Bueno, pues yo me voy para allá andando a eso. Claro, la han traído. Y ahora ya me quedo. Pues no sé, a lo mejor pasan por aquí. ¿Por qué vienen para acá? Ah, claro, y me sacaran por allí. O yo no sé. Me recograrán. Ay, la vi, que me he echado. Claro, claro, ya me tenía a mí que sacaran. La vi, que me he echado. 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 Y me he echado. La vi, que me he echado. La vi, que me he echado. ¡Voí, Voí, Voí! Capito, ¿por qué? Que sí, va a la. ¡Paula! Ahí está, Paula. Desmythe. Agua, señora, agua de frío, porque si no llueve, se no seca el frío, que si no seca el frío, el frío se queja, vale van a. Amén.